Hola amigos, soy Rack Levy. Un amigo me envió un correo, un PowerPoint muy sencillo, que muchos han visto, y yo quiero leérselos, además que está posteado. En Alemania, en inicio del siglo XX, durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un alumno respondió valientemente, sí, él creó. ¿Dios realmente creó todo lo que existe? preguntó nuevamente el maestro. Sí, señor, respondió el joven. El profesor respondió, sí, Dios creó todo lo que existe. Entonces, Dios hizo el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El joven se cayó frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de haber probado, una vez más, que la fe era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo, ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Lógico, fue la respuesta del profesor. El joven se paró y preguntó, profesor, ¿el frío existe? Pero, ¿qué pregunta es esa? Lógico que existe. ¿O acaso nunca sentiste frío? El muchacho respondió, en realidad, señor, el frío no existe. Según la ley de la física, lo que consideramos frío en verdad es la ausencia de calor. Todo cuerpo objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmite energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Nosotros creamos esa definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. Y existe la oscuridad, continuó el estudiante. El profesor respondió, existe. El estudiante respondió, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad, en realidad, es la ausencia de luz. La luz la podemos estudiar, la oscuridad no. A través del prisma de Nichols, se puede descomponer la luz blanca en varios colores, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente, el joven preguntó al profesor, señor, ¿el mal existe? El profesor respondió, como afirmé al inicio, vemos estrupos, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondió, el mal no existe, señor, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz. El joven fue aplaudido de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció en silencio. El director de la universidad se dirigió al joven estudiante y le dijo, y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Albert Einstein. Qué interesante que uno de los más grandes científicos asevera la existencia de Dios. Las religiones empiezan con los cementerios, pensando en la muerte, en lo desconocido, en el misterio de una posible vida. Se supone que la ciencia ha avanzado mucho y ya los misterios comienzan a desaparecer. Y como tal, entonces, la existencia de Dios puede ser cuestionada por muchísimos científicos que solamente creen en lo que puede ser probado y lo que puede ser identificado. Pero, bajo esta luz, es alentador saber que hay muchos creyentes en el bien en contra del mal. Pero, ¿qué decían los griegos? Los griegos decían que no había maldad, sino que había ignorancia. Lo dijo Sócrates, Platón, sus conceptos de ética. Porque aquel que entendía no podía actuar con maldad. No podía más que actuar de manera virtuosa. Esa era una persona cultivada, una persona sabia. Tratemos de actuar en coherencia con nuestras creencias. No decir una cosa y hacer otra. Dicen que errar humanum est, dicen que el hombre es inconsistente. Bueno, nosotros tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser transparentes. Y quiénes van a ser los más beneficiados, nuestros hijos. Estas cosas no se venden, estas cosas se transmiten. Que tengan un buen día.